que onda chicos si sean bienvenidos porque ya 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 se acerca ya se acerca la hora ustedes entraron aquí para saber exactamente cuánto falta para para la nueva actualización gravedad 0 pk xd y pues mientras que ustedes vamos viendo acá la bulla de la bulla de los carros ese tipo de cosas ahí pues vámonos aquí entonces yo aquí estoy actualmente en la página oficial de pk xd y me informa y me dice me dice me dice que dejen de ser chismosos no chico ya muy pronto ya hoy 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 es el día hoy es el día como así así que yo por como el amor de ella u la la u la la u la la u la la ay no no quería caer ok venga si para acá de me la patica eso chicos exactamente falta más o menos una hora una hora en una hora se actualiza el servidor el servidor el servidor y entramos y entramos al lagazo que me estoy cogiendo yo aquí joder y vamos ok así entre yo a la a las mentiras del amor de ella que que yo que señoras y señores vení vamos ya pronto a la gravedad 0 gravedad 0 y ojo ojito que yo te voy a estar trayendo todo eso que ok todo fue ahí yo si soy malo yo no tengo aquí equilibrio oiga chicos no bien compartir suscribirse activar la campaña y poner sus notificaciones porque se viene la gravedad 0 y hoy pero todos fueron en el centro y obviamente yo le voy a estar trayendo una sorpresa ok ya falta una hora una hora menos de una hora para para que se actualice es el juego obviamente ok dos estrellas no 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 así no son las cosas vamos aquí falta exactamente una hora para que se actualice y pues obviamente yo les voy a estar trayendo todo lo de la actualización de pk xd de la gravedad cera que gravedad cero que es como que la mejor actualización que va a venir acá a pues apk así que nos vemos ahorita muy pronto recuerden dejarme un like y nos estaremos viendo bye bye